de los excesos de las y los equipajes. Llega el mes de diciembre y junto a él, los viajes que hacen los colombianos y extranjeros para poder ver a sus familias o salir de vacaciones. La queja continua de los viajeros es el exagerado costo de los tiquetes. Me parece un excesivo, son muy caros. Ayer iba a comprar precisamente un billete de Medellín aquí a Bogotá y me estaban pidiendo 600 mil pesos. Me tuve que venir en autobús 12 horas por no poder pagar el billete. Muchos no entienden por qué el costo sube con la demanda de los vuelos. Me iba a viajar desde Cali a Bogotá. Me salían también 400 mil pesos. ¿Y yo por qué tan caro? Si hace dos semanas estaba como 150 o 200. Algunos concluyen que muchas veces resulta más barato viajar fuera del país que dentro de Colombia. Son precios demasiado exagerados. Demasiado exagerados porque y más cuando son tiquetes cerca se abusan demasiado. Ante esta queja continua que se vive en todas las temporadas del año, en el Cerrado se creó una subcomisión que estudiará el régimen tarifario de transporte aéreo de pasajeros con el objetivo de ponerle fin a estos abusos. Indiscutiblemente hay un abuso de parte de las aerolíneas que prestan el servicio en nuestro país. Sinceramente comparado con otros países es algo exorbitante los cobros que están haciendo. Y sobre todo en épocas como esta de diciembre, donde un tiquete cuesta cinco y seis veces más de lo que regularmente cuesta. La subcomisión estará conformada por diez senadores de diferentes partidos, los cuales trabajarán en diferentes iniciativas legislativas que lleven a que en Colombia exista una verdadera regulación de precios de tiquetes aéreos. Debate de control político y hacer el proyecto para poner en cintura las aerolíneas colombianas. La superintendencia pues le ha hecho falta es un poco de dientes en la ley. El proyecto de ley y el debate de control político se adelantarán en la próxima legislatura buscando que los precios de los tiquetes aéreos dejen de estar por las nubes.